El rey mono. Algunos dicen que era el más poderoso de todos los dos. Fue desterrado por sus enemigos. Jamás regresó. Tu cuerpo será congelado. El mundo te consumirá a ti. 500 años más tarde, reina el caos. ¿Dónde está la corona? Pero la esperanza jamás debe morir. Soy tres cestos. He liberado al rey mono. Sí, claro. Has estado atrapado en esa roca durante 500 años. Intenta mantener un perfil bajo. Sí. Mis poderes han regresado. ¿Están listos? Mono, necesito tu ayuda. Serás mi guía. Me protegerás. ¡Mono! ¡Mono! ¿Pueden devolver mis botas? Para cada historia hay más de una versión. Sí, sí. ¡Mono! 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 Gracias por ver el video.